¡Suscríbete al canal! Y me falta el del desierto, y es el que voy a hacer ahora. Creo que no se me olvida nada. Espero que no. Porque no tengo un escudo equipado. A lo mejor en la ciudad no lo llevas, no sé. No me rompería en el escudo en alguno de los viajes. Hostia, es que ahora que no lo veo puesto en la espalda, no sé si te llevo escudo o no. Estoy un poco inquieto. Hostia, es que no lo veo. Hostia, es que no lo veo. Ahora falta que me acuerde donde tenía que ir yo. Vale, me parece que tenía que bajar aquí al principio, pero como no tengo ahí ningún... No tengo ninguna estatua ahí y tendré que volver a pie. Sí, me parece que tenía que volver ahí atrás. Vamos a verlo. Link, ¿por qué tienes el escudo quitado? No sé. A ver, tengo que volver para atrás. Porque hay que volver al principio del todo, me parece. Y coger el camino que hay que utilizar ganchos de... Hay que utilizar las garras, vamos. O zarpas que se llaman aquí. Ah, mierda, voy a tener que pasar por ahí. Pues no me apetece mucho. Venga, quita. Voy a coger la flor porque no sé si me hará falta para algo. Ya que está aquí la dejo cogida. A ver... En este vídeo, por cierto, voy a hacer, claro, el dragón de la electricidad. A ver, estos no quiero que me molesten. Fuera. Ese hijo de puta. Fuera, te digo. Oh, oh. No me pinches. Entonces... Huyo lentamente. Ah. No, vamos a ver. Joder. Joder, otra vez. Ah, toma por culo. Fuera, fuera, fuera. Aléjate más todavía. Vale, ya está. Ahora podré llegar. Allá verás como había alguna forma más fácil de volverse y estoy siguiendo yo el camino complicado. Vale, ya está. No hay nada más que peces de estos de arena. Vale. 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 Verás, como seguro que tiene que haber alguna forma más fácil de volver y estoy haciendo yo aquí el capullo. Es que seguro, además. Porque yo no recuerdo que tuviera que volver la primera vez por aquí, pero ahora, la verdad, como hace tanto... Hace algún tiempo ya que me lo pasé, pues no me acuerdo yo de estas cosas. Bájate. ¿Por dónde se volvía uno? ¿Por aquí? ¿O por aquí acabo de venir? Sí, yo creo que me vuelvo por aquí. O sea... Nada, los murciélagos... Es que paso, o sea... Bueno, ya ha llegado la entrada. Y ahora voy a guardar aquí, porque me cago en la puta. Tenía que tener esta estatua. Bueno, vaya por Goron, pero si ese que va por ahí es Link, sí soy yo. Espera. Tengo que hablar contigo. A ver... No estoy muy seguro si hablar con él. A ver, es que por lo visto hay un bug... Voy a guardar aquí. Que te jode el avance del juego. En este Zelda. No recuerdo exactamente cómo funcionaba, pero me parece que si hablabas con ese Goron dos veces o algo así... Ya no podías avanzar. Bueno, aquí está hablando obligatorio, pero luego no voy a darle a hablar con él. Pero sí es Link. Oye, ¿has encontrado ya la llama sagrada de la que hablamos? Yo voy a quitarme la cabeza, sí. Yo por aquí no pasé la primera vez, estoy seguro. Por fin he estado con esta, creo que es aquí en especial Link, ¿vale? Bueno, lo que he descubierto es sobre los tres dragones. Hay muchos secretos escondidos bajo las escenas del desierto. Como el pasadizo por el que no quepo. Sospecho que llevo hasta el dragón del trueno. Venga. El dragón del trueno, Robox, Cronolitos... Sí, esto está... Link, te hago noticias de la excavación que me financiaste. He encontrado todo un yacimiento de Cronolitos. Ahora puedo volverte... Bueno, en lugar de 10 me vuelve 100. Vale, no voy a volver a hablar con él porque me parece que si volví a hablar con él... O me parece que si volví a hablar con él antes de hacer el dragón del fuego o alguna movida así... No sé, la siguiente escena o lo que fuera, donde aparece el dragón eléctrico, pues no se... Pues no funcionaba y entonces claro, te quedabas atascado sin poder avanzar en la historia del juego. Así que cuidado con volver a hablar con ese... con ese goberón. No estoy seguro si sea 100% así, pero bueno. Joder, la verdad, cuánto ruido hace el puñetro armando del agua y para lanzar el gancho. A ver, yo no sé cómo... Creo que llegué directamente aquí. Y me parece que estaba el gorón aquí y se apartaba del camino diciéndome que... Pues para entrar para allá. Que la verdad, ahora mismo no me acuerdo muy bien, pero estoy casi seguro de que no... De que no hable con él ahí. Bueno, esto ya está roto. Vamos para adelante. A ver, cosas importantes. Soplarle la vela a esto. Nada, hormigas. Que aquí no hay nada. Y aquí tampoco hay nada. Y aquí... Rupias. Vamos a ver qué quieren las mariposas estas. Una piedra, perfecto. Boing. ¿Qué me das? Hombre, me da un colmillo. No me da una piedra de laja que se encuentra en unas patadas. Bueno. Lo que decía, que aquí... Este dragón... Bueno, yo creo que es el más fácil de todos los que hay que hacer. Bueno, de todas formas, estamos en el desierto, lo que significa que hay cronolitos. O sea, todos los pulis aquí son una base de cronolitos. Y aquí el desfiladero de la Nairu. Según las antiguas leyendas, en esta tierra habita un gran servidor de la diosa. Ya ves, qué mierda de sitio. Son cuatro piedras mal puestas. No, déjame, Fai. Se extrae mineral cronolítico. En todo el desierto se extrae mineral cronolítico. No me estás diciendo nada nuevo. Por tanto, la zona está repleta de vagonetas y cosas así. Venga, que sí. Va a tardar más en decírmelo que yo en entrar. O sea, que yo en hacérmelo. Jope. Tiene que seguir el ritual siempre que haces que entras en una nueva zona de ponerte el mapa ahí tres veces. Bueno, a ver. Voy a guardar para que me aparezca aquí el pájaro para luego poder volver. Probablemente en este vídeo... Bueno, en este vídeo solamente haga el dragón. En el siguiente vídeo... Haré las pruebas de la diosa y eso. Mira, ya hemos encontrado el dragón. Oye, si le brillan los ojos en amarillo. Está un poco desmejorado. Pero bueno, creo que servirá, ¿no? A ver, canta. No canta. Bueno, a ver. Cosas. Ahí hay una... Mira, tengo lo de los cubos de la diosa. Hay un cubo de la diosa por ahí. Bueno. Ahí hay una puerta con llave que no puedo entrar. A ver. La idea era... Vamos a centrar esto. Que en una de estas piedras, no recuerdo cuál... Ahí es. Esta brilla. Bueno, se ve la llave ya, de hecho, la forma de la llave. Lo mejor es tener el escarabajo mejorado al máximo. Porque así te va a durar más. Y entonces tiene más tiempo para cogerla. Ahí. Ya tenemos la llave. Porque si no, a lo mejor se cansa antes de tiempo. Has conseguido una llave pequeña, vale. Y solamente en esta zona. Pero solo hay una puerta aquí que se puede abrir. Mira, hay otro cubo de la diosa. Así iremos luego por él. Cuando tengamos cronolitos. Vale. Aquí hay una bomba. Joder. No derrapes. Venga. Bien. Qué buen salto. A ver. Segundo intento. Prohibido continuar sin permiso de la... De la polla. Yo entro cuando me quiero. Y aquí ganchos... Ah, están allá abajo. Y bueno... Son zardos, pero le voy a llamar ganchos. Es que... Es que me sale de natural de llamarle ganchos, joder. Venga, corre para adelante, corre. Vale. Y aquí está... El mineral cronolítico este de los huevos. A ver, voy a hablar con este arco que me hice. No sé si me va a dar tiempo a hablar. ¿Tú qué te cuentas? Aquí hay cronitos a montones. A cada cual más grande. Tú también vienes a poder... Sí. Y... El... El camino está infectado de mis charracos. Aquí ya no me debería estar hablando. Pero bueno, porque está muerto. Bueno. El caso es que el carro se va y hay que seguirlo. Pues van a aparecer enemigos por su camino. Van a... Van a aparecer plataformas por las que tenemos que pasar a tiempo. Y ya está. Pero no es muy difícil. A ver, empújame. Eh... Uh, vale. Que no he visto el botón. Perdón. Oye, ya. Deja el vídeo que luego se me va a ir. De los enemigos puedes pasar prácticamente. O sea... Ya se saldrán del círculo. Joder. ¿Me podéis poner más? Yo es que ¿pa' qué voy a luchar? Si no me van a dar nada que quiera. Y además son eléctricos. Eso siempre me joden. Pues no se están saliendo del círculo los condenados. Vale, ya se han salido. Bueno, las plantas sí que las podéis matar. Que son... No hacen nada. Joder. Botón. Pasa, pero no me dejes atrás. Vale, ahora eso se va por el lado. Pero bueno, te vas creando aquí una plataforma Mika. Va a pasar tranquilamente. No, no, no. No actives nada. A ver, antes de que lo activen creo que sí que les puedes pegar. Porque es que si no, ahí... Eso es muy pequeño para estar esquivándolos. Aquí no hay que pulsar nada. Ah, vale, vale, vale. Ya lo entiendo. A ver, aquí creo que las plataformas sí eran un poco más... Ah, no. Bueno, aquí había que darse prisa. Pero en cuanto se salga del área, pues... La has cagado. Pero normalmente ponen bajadas o subidas en el carro para que tarde un poco más. Oye, ¿de dónde... ¿Dónde coño tengo que ir? Y para allá que hay. No molestes. A ver, ganchos. Mierda, que los tenía ya equipados. Para allá que voy. Ahora mismo está parado porque está en la puerta. Está esperando en la puerta y tengo que abrirle yo. Para continuar. Ahora creo que básicamente todo iba a ser con ganchos. A ver, esperad a que deje de soplar el viento. Venga, vale. Ahora que me canso, coño. ¿Dónde hay una...? Ah, aquí. Una planta de estas. Tú corre un poco más que va a salir el viento otra vez. Vale. Me he... Me he quedado atascado en el borde de la... Corre. Sí, me he logrado. Bueno, a ver. Creo que ya he llegado donde tenía que llegar. No, sí, no, no, sí. ¿Para qué me pones plataformas entonces? Hola. A ver, aquí algo no me encaja. Oh, mierda, mierda. ¿Me han engañado? Tenía que ir para allá arriba y lo he hecho mal. A ver, tiene que haber algo... Ajá. Vale, vale, vale. Pensaba que me habían engañado. Que tenía que subir para arriba en las... En las lianas. Pero no, tengo que venir hasta aquí. Vale, ahora sí que va a ser todo con ganchos. Porque voy a tener que ir de piedra en piedra. Esperando el tiempo suficiente para que... Para que aparezca la siguiente diana. Pero sin tardar tanto como para que desaparezca en la que estoy montado encima. O sea, en cuanto veas que aparece, tú le das. Que enseguida la en la que estás montado va a desaparecer. Vamos. Nada, pero no es muy complicado esto. Esto es facilillos. Venga, carro. Ahí. Y ahora, vale. Y aquí, pues ahora más enemigos, supongo. Esto no cuenta ni como enemigo. Que no me comas. Plantas arriba, nada. He dicho, tajo horizontal, tajo horizontal. Venga. Ahora, látigo, látigo, látigo. Vamos a ver, tontos, los barrotes. ¿Qué es cogerlo? Ahí. Joder, es que hago el espadazo antes que eso, pero no quiere. Nada, ya está. Ah, bueno. Aquí tienes que utilizar el carromato. Hay que ver. Va a pasar sin que te peguen. No actives nada. No actives. Nada, mira, otra flor. Tú quieres... Que se me va el... No sé si es obligatorio matar a estas plantas, pero no, yo las mato porque son fáciles de matar. Aunque esa me ha pegado ahora mismo. Uy. Vale. Qué bueno, también... Tampoco hace falta que utilices eso, si... Si te quedas entre medias de dos, no te van a pegar. Es más, puedes pasar, yo creo, de sobrada. A ver, ahora lo malo, esto está electrificado porque está en el pasado, pero en cuanto se mueva... Espérate, ¿puedo subir por aquí de delante? No. Sería bonito. Bueno, pues nada, tienes que pasar por aquí corriendo aunque esté en arenas movedizas, pero con las frutas que te ponen por aquí, pues de sobra. Y casi me tiro. Creo que... Ah, no, no está mejor. Lo han activado, desgraciados. A ver, mira, la espada. ¿Ves a dónde está? ¿Ves en qué lado está? No, pero no me pegues, hijo de puta. Ah, desaparece. Oh, oh. Tenía que haberme dio mis prioridades. Horizontal, tío, horizontal. Ande, que os den por culo. Que me hundo. Ah, venga, eso no vale. No, 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 no. Horizontal, tío, Link. Ya sabemos pinchar. Sí. ¿Dónde está? Ah, vale, es que se queda atascado con esto. Fuera. No, esta vez no, esta vez estaba preparado. Tú también, solo por... De hecho es que esto lo tengo que matar. No, ¿por qué intenta hacer un pincho? Mírame, mírame. Pero ahora, ahora pincha, Link. Ahora pincha, Le. Link, fija el objetivo. Link, Link. Link, está ahí. Vale. Vámonos de aquí, por el amor de Dios. Me han hecho pupita, macho. Tengo media vida. Afuera, no molestes. A ver, esa roca, tenía que reventarla yo, ¿cómo? A ver, déjame pensar. ¿Dónde hay una bomba? Por aquí, por los alrededores. Ah, yo no veo ninguna. Ah, ahí, ahí están. Ya está, ya está roto, no pasa nada. Continúa, venga. No, tío. Te den paso de ti, te follen. Nada, esas plantas amarillas nunca han conseguido hacerlo bien. Y un poco más rápido. Vamos, vamos, vamos. Bien, ya está. Ahora esto lo hace automático. Bueno, ahora, este cristal cronolítico que tiene esa potencia se convierte en un supercristal de la hostia por algún motivo y va a convertir prácticamente todo el valle aquí en... en el pasado. Y ale. Y bueno, sí, el dragón es el dragón. Que esté atado a una cadena, no sé por qué. Ahora vamos a hablar con la población. El dragón del trono se ha enviado para ser el mineral cronolítico. Pero parece ser que últimamente estaba enfermo y cosas de esas. A ver, tú, usted. Hablar. Kof, Kof. Se está echando el boce. Vamos a ver, vaya, vaya, mira lo que tenemos por aquí. Esto no suele todos los días. Un tío bestio de verde. Ya veo, te llamas Link. Kof, Kof. Y acabas de bajar del cielo. Vaya nombre, por cierto. No te gustaría... Gilipolleces de robots. No te convence mucho, lástima. Kof, Kof. ¿Qué coño haces aquí? Has venido a que te enseñe parte del cantar. Ya veo. Pero no puedo cantar porque me duele la garganta. Bueno, ahora mismo no puedo enseñarte nada. Mira como tengo la garganta. Para cantar estoy yo. Kof, Kof otra vez. Tú mismo puedes verlo y no pienses que te engaño. Bueno, no sé yo. La tarea que te han comido a la vez es pesada de verdad. Bueno, básicamente hablando con los imbéciles estos, te van a decir que con el fruto del árbol de la vida, que es eso de ahí, que de vida tiene bastante poco, pues se puede curar. Y por eso han plantado una semilla del árbol de la vida. No pienso ni quitar la arena. Esa es tontería. No hay nada. Me falta un cristal ahí. A ver si lo podía descubrir desde aquí. No, ¿verdad? Pues espero poder subir corriendo. Sí. Aquí hay un cristal. Le pegamos a su dicho cristal y bajamos al pasado. Y claro, el árbol en el pasado no es tal, es una semilla. ¿Vale? He visto por aquí otra cosa también. Vaya, hay varias. Y bueno, ya que estamos, el cubo de la diosa, Cataplum. Voy a hablar con el robot que está al lado del árbol. Eh tú, ¿qué coño haces aquí? La enfermedad del dragón del trono se agrava día tras día. Encima este terreno no es idóneo para que crezca ningún árbol. Bueno, al final crece, pero se muere. Lo que voy a hacer es que te voy a robar esto así sin que te des cuenta. Voy a decir, ¿pero qué has hecho? Si en fruto del árbol de la vida jamás podrán salvar al dragón del trono. ¿Eso se te ha ocurrido alguna idea brillante para cubrir? Se me ha ocurrido una idea. Busca algún lugar donde las semillas puede crecer mejor. Si te fijas, hay varios sitios donde se puede plantar la semilla. Pero vamos, siendo un poco listos, te das cuenta de que... Te das cuenta de que el mejor sitio para plantarlo va a ser en el puñetero pasado de verdad. O sea, tú te metes en el portal del tiempo, lo plantas, donde está Gastón, en el pasado. Y cuando vuelves al futuro, pues ya está, ya lo tienes hecho. Ya el árbol ha crecido porque ya ha pasado el tiempo. Bueno, ahora lo voy a hacer porque tengo que hacerlo para resucitar al dragón. Bueno, para que se cure de la enfermedad. Vamos a ver, esto se me va a la derecha, no sé por qué. Vale. Me tengo que volver a Celestea para volverme a ir al templo del presidio. Para después volverme a ir aquí, bueno, para plantar el fruto y traerlo. Al final voy a tardar más de lo que pensaba, pero no sé por qué, la verdad. La prueba es fácil, lo que pasa es que a lo mejor se alarga un poco de más. Vamos, el planteamiento es bien sencillo. Haz el imbécil con los cronolitos un rato y después te vas al pasado a plantar la semilla. Lo que me fastidia es que claro, en todo el desierto, todas las pruebas, absolutamente todas las tres veces que hemos ido para allá, han sido con los cronolitos. O sea, podían haber metido alguna otra cosa, no sé. No se me ocurre ahora mismo el qué, pero yo qué sé. Nintendo tiene gente trabajando en esto, que les están pagando para que piensen. Y reciclar las mismas pruebas una y otra vez, pues me parece un poco feo. Básicamente todo es cronolitos, cronolitos y cronolitos. Esperemos que no me haya salido el bug este de que se me joda el juego. De que se me joda la partida guardada. Sería una gracia. Vamos para allá. Ahora aquí llega el momento más extraño que me parece a mí del juego. ¿Qué es? Bueno, voy a hablar con Gastón. Gastón me dice... Ah, esa semilla que iba a ser fantástica. ¿Dónde va a ser como una? Espérate. Si la plantamos podría cometerse un enorme árbol. Eso sí, nos iba a llevar bastante tiempo. Vale, o sea, eres consciente ahora mismo, en la época actual, de que tengo una semilla y de que aquí no hay ningún árbol, ¿vale? O sea... ¿Vamos a cambiar la historia o qué pasa? Porque si ahora me vuelvo al pasado y planto el árbol, cuando vuelva aquí estará ya crecido. Y Gastón no se va a extrañar de absolutamente nada. Y yo, pero... ¿Te acuerdas que a cinco minutos te he hablado del árbol? Me has dicho que... Que te gustaría plantar aquí un árbol. Y de repente ya hay árbol y no pasa nada. ¿Y qué piensas hacer ahora con tu vida, por cierto? Sea lo único que te quería dedicar. A ver, dejarme pasar. Ahora, ya está plantado el árbol. Y por aquí no es. Me vuelvo al futuro... Y de repente he cambiado la historia, porque aquí hay un árbol que antes no tenía que estar. Míralo, está fresquísimo. Y aquí... Y Gastón ni se inmuta, míralo. Con cara de tonto. No es el árbol más justo que has contemplado jamás, pero sí... Pero sí... Lleva aquí mil años, por lo visto, desde que lo planté. O sea, no sé... No lo entiendo. Pero bueno, el caso es que ya tengo el fruto de las narices para curar al dragón. Y voy a sentarme para curarme la vida y así ya la tengo entera. Eh, un momento. Esto no lo había visto yo, pero no me voy a llegar a sentar aquí con Gastón. Tengo por qué la llamar voz de la vida. Y ya está, eso es todo lo que tienes que decir. Pues para eso no digas nada. Ahora, volverme al desierto. Darle el fruto. Y ya me enseña al cantar. O sea, no tiene más. Mierda, por aquí no puedo ir. Venga, el puño entero, cielo. Por todas estas tres pruebas del dragón se pueden hacer en el orden que quieras. Aunque en realidad no son pruebas. Porque la única que me ha hecho alguna prueba ha sido la del agua. El resto era nada más que llegar hacia ellos. Lo único que llegar hacia ellos se vuelve complicado por el motivo que sea. Bueno, técnicamente llevarle la fruta de la vida al dragón es otra prueba. Pero vamos, que es más simple que nada. No es ni prueba. Venga, vámonos para abajo al desierto de una puña de la vez. Ahí. Un desfiladero. Sí. A ver, tú, toma. Cómete esto. Y no te dejes nada. Eres tú, Link. ¿Qué se te ofrece? Toma. A ver cómo se lo saca de ahí. Es imposible. O sea, ¿dónde coño lo lleva guardado? Para eso necesitaría llevar al robot, por el amor de Dios. Para que lo cargue. Es para mí, ¿a qué sí? ¿Qué sí, coño? Toma. A ver, coge. Muy rico, muy rico, muy rico. Ahora que sí, que está... Que ya se ha despertado. Puedo sentirse al feto, pero te voy a... Venga. Vamos. Ya, dame... Canta. Cántame. 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 Y los dragones, mira, nos liberamos a tener arrechuchos de vez en cuando. Pero gracias a ti los podré tirar unos siglos más. No sale más te enseñar la estrofa del cantar del héroe que para eso has venido, ¿no? Cómo lo goza Link, madre mía, cada vez que le canta al dragón, ¿eh? Pues yo, si me ponen los tres cantares de los tres dragones, no consigo distinguir si son estrofas distintas o no. Yo digo siempre lo mismo. Muy bien. Y has aprendido... La has aprendido de oído, la estrofa. Eso es complicado, ¿eh? Tienes que ser un músico bueno para aprenderte las canciones nada más que de oírla. Link, te debo la vida. No sé cómo podría agradecértelo. Venga. Ah, vale. Voy a prepararlo todo. Espero tenerlo visto para la próxima vez que vengas por aquí. La próxima vez que venga va a ser después del siguiente templo. Conseguir los tres sofas del cantar. Sugiero regresar al interior del cúmulo para visitar a Narisa y completar el cantar. Venga, voy a hacer eso. Voy a visitar a Narisa. Rápidamente. El vídeo al final se va a hacer bastante largo, pero... No pensaba que me tiraría tanto tiempo aquí con el estúpido dragón, ¿eh? Voy a ver a Narisa solamente para completar esto. Y que ya terminemos la estrofa del cantar, que ya va siendo hora. Al cúmulo de nubes. Venga, vamos. Vamos. Vale. Ahora... Bueno, ahora Narisa está... Déjame buscarlo. Está delante mío. Ahí viene. Tú, vallenato. Espérate, no subas, cabrón. Que entonces, ¿cómo me subo yo encima tuyo? Quieto, loco. Frena, 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 frena. Vista de pájaro. Madre mía. Tírate, Link, que sea lo que Dios quiera. Vájale. Yo quiero montar en esto en lugar de en el currupeco, macho. Has encontrado los tres dragones y aprendí su estrofa. No está mal. Pues ahora haz otra prueba, que no... No me queda más remedio que cumplir los vengas. Última estrofa. Canta. Es lo mismo que todos. Se ha emocionado el dragón. Vale, ya está. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Se me ha desafinado la lira. Espérate, que ahora me van a dar el concierto. Aquí en exclusiva. A cantar. Puta, Fai. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué has tenido que salir a bailar? No bailes. Madre mía. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tenía que salir tosa, nada más que a chupar cámara. Afán de protagonismo y muchas ganas de medrar, es lo que veo yo. Has completado el cantar del héroe, venga. No creo que haga falta decirte lo que hay que hacer ahora, ¿verdad? Vale, ahora voy a tener que hacer otro juicio del espíritu. De estos que están bastante bien. La verdad es que no están mal, a mí me molan. En Celestea o en Altaria, la verdad es que... Ya no, ya. Altaria es la ciudad, pues en Altaria. A ver si es importante, sobre el nombre del juicio que se habría... Venga, desde todo que se encuentra, en Celestea que sí, que sí. Si ya sé dónde está, si está... Si van a aparecer mariposas de la nada, que ahí va a haber un brillo luminoso. Queda súper cantoso. Ah, si mira cómo rastreo. A ver, pues dije que iba a hacer... Pfff, fracaso de salir volando. Llamo al pájaro. Ya no hay dragón. Dije que iba a hacer, en el tiempo que me sobraba, las misiones de las gemas de gratitud que me faltan. Pero como me va a llevar demasiado tiempo, porque tengo que hacer unas cuantas que tengo pendientes, voy a hacer el juicio del espíritu en su lugar. Y eso lo veréis en el siguiente vídeo. Hasta luego.